... Enseguida les presento a nuestra próxima invitada, una joven realizadora audiovisual. Esta mañana a las páginas de La Voz, el compañero Egaristo Martín nos hacía llegar, en fin, ese último cortometraje que tiene como protagonista la violencia machista utilizando la temática western bajo el título antiheroína. Enseguida hablamos con ella. Les prometí una última conexión para cerrar el capítulo de este curso de realismo y figuración que imparte el maestro Antonio López. Hablar un poco con alguno de los participantes en el mismo Juan Domínguez. Adelante, cuéntanos cuando quieras. Sí, Joaquín, continuamos efectivamente en el Museo Casa Ibáñez. Estamos en este sexto curso de realismo y figuración y vamos a hablar ahora con algunos de los asistentes de los 36 que han tenido el lujazo de asistir a este curso. Vamos a pedirle disculpas al amigo Julio, que estaba Julio, si eres tan amable. Pascual, perdón, perdón. Pascual, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues aquí disfrutando de una maravilla y haciendo historia con el maestro, porque se puede decir así. Ahora lo estaba comentando con unos amigos que es un verdadero lujo el poder estar de la mano de dos auténticos dioses de la pintura, como es el caso de Antonio y de Andrés. Increíble. La verdad es que cada año cuando presentamos el dossier para venir, tocamos el cielo los que se nos eligen, porque Andrés y Antonio son referentes de la pintura nacional e internacionalmente hablando. Más de 100 solicitudes las que se han presentado este año, de ahí 36 los elegidos, los escogidos, y tú creo que no es la única vez que has estado aquí. No, no, por suerte es la tercera vez, el tercer curso, y ojalá pueda venir muchos más, porque esto, cuando es una cosa que tú y ves y a más, pues siempre deseas venir. Y se presentan pocos, porque mucha gente ya ni se atreve a presentarse, porque la verdad es que... Se da por imposible. Sí, exactamente. Además, yo tengo compañeros que se han presentado y no han sido elegidos. Y me da pena, porque tú quieres tus compañeros, pero bueno, esto es lo que hay. Pascual vienes de Alicante, ¿no? De Alicante, no de Sevilla concretamente, pero soy de Alicante, pero trabajo entre Alicante y Palma de Mallorca. De seis ediciones, haber asistido a tres de ellas, 50% no está mal, ¿eh? No, no, no está mal, no está mal. Yo creo que Andrés y Antonio me quieren, ¿no? Bueno, este año se ha elegido aquí, lo que en este caso son desnudos y bodegones, los dos temas que se han... Y aquí estamos viendo precisamente la obra del trabajo que estás realizando. Bueno, sí, pero esto es para salirme un poquito del esquema del taller. He querido yo reflejar a un amigo, a un compañero, que pinta delante y he querido ya hacer este tema un poco original, pero he trabajado también en Naturaleza Muerta, en Bodegón, he hecho un par de temas y ahora me he salido un poquito de la temática. Está ahí desde el pasado día 22, termináis mañana a mediodía. En estos días, ¿qué sensaciones te llevas? Pues unas sensaciones buenísimas, porque además hay un grupo de compañeros que haces amigos y alguno te inspiras también con él, porque aquí viene gente muy buena, ¿eh? Sí, señor. Aquí no vienen aficionados, ¿eh? Bueno, pues si te soy sincero, me han dicho, porque he pedido informe antes, dice, vete a por Pascual, que es uno de los más significativos. Bueno, quizás también tengo más edad que muchos, ¿no? Te ha dado tiempo a aprender más. Exactamente, o sea, esto juego con ventaja, ¿eh? Esto lo dice Antonio, ¿eh? La cual, la última. Me imagino que con la ilusión de poder venir también el año que viene, ¿no? Sí, claro. Sí, yo presentarme presento porque yo quiero ser, yo quiero aprender, no me conformo si personalmente funciono con la pintura. Yo creo que con Antonio y con Andrés puedo aprender mucho y voy a eso. Bueno, aparte del curso, ¿el museo en sí que te parece? Una maravilla. Yo lo desconocía, fue con Antonio Agea, un compañero de Valerrubio, y me dijo un domingo, vamos a ver un museo que hay ahí bajo. Yo digo, qué paliza, ahora un domingo ir a ver un museo que fíjate qué churro habrá ahí. Y cuando quedé aquí, bueno, nunca imaginé. Y además de uno le he dicho, no, esto no es que no se visite más, no se visita porque geográficamente es donde está. Si yo estuviera a 10 kilómetros de Sevilla, de Madrid o de Barcelona, bueno, habría cola. Y yo, ese es el mismo pensamiento, lo venía hablando con mi compañero, el cámara hace unos instantes, esto está en el centro de Madrid y no da a viva atender a la gente. O si hubiera un aeropuerto cerca, fíjate lo que te digo. Porque me consta que tengo compañeros que no vienen porque geográficamente, pero lo que es el museo, esto hay que hacerle un monumento a Andrés García Bañez. Tal cual, bienvenido y muchísimas gracias. Bien hallado, gracias. Joaquín, nos vamos a acercar, vamos a irnos a la zona, si te parece bien, de desnudos. Hay una chica que creo que se llama Eva, vamos a ver también los años que ha participado y a ver si nos puede dedicar unos minutillos. Me vengo para acá. Eva, un segundillo, esto, mil perdones. ¿Qué tal estamos? No pasa nada, muy bien, estupendamente. Bueno, estamos viendo que al final te has decantado por el desnudo, ¿no? Ah, para mí sí es muy importante. Yo toco mucho el paisaje, pero aquí tengo la figura también, ¿no? Pero aquí tengo la gran oportunidad de tener figura, sobre todo desnudo y al natural. Venimos de hablar con un colega tuyo, Pascual, que nos dice que está ya en la tercera edición de los seis cursos que ha asistido. Tú me parece que tampoco es la primera vez, ¿no? No es la sexta. ¿Qué dices? Sí, sí, ya llevo aquí con este año, con esta vez, seis años. O sea, los seis cursos que se han celebrado. Los seis cursos, y espero poder seguir, si no pasa nada. Comentaba que cuando se presentan más de 100 solicitudes, sois elegidos 36 participantes, me imagino que debe ser un honor y un privilegio decirme, ¿puedo encontrar aquí? Ah, por supuesto que sí, y sobre todo ya porque muchos nos conocemos, conocemos a los nuevos que se incorporan, y entonces pues para eso es una satisfacción muy grande. O sea, que te sirve también como núcleo, como nexo de poder hacer amigos, ¿no? Como estímulo, como estímulo también, y por supuesto para salir y tener contacto y ver los trabajos tan interesantes de los demás. ¿Qué se siente cuando se acercan Antonio o Andrés a visualizar la obra? ¿Qué se siente? Pues al principio un poquitín de temor. ¿No lo de la barriga? Impresiona un poco, pero bueno, son estupendos y todo lo que dicen aportan muchísimo, o sea, que es muy interesante. Pero trabajar con ellos es un lujazo, ¿no? Trabajar con ellos es impresionante, con Antonio y con Andrés, por supuesto que sí. Eva, una última cuestión. Ya no es estar aquí trabajando en la posibilidad de hacerlo en un museo de estas características, que yo he visto pocos museos como este. La lástima es la zona de Almería donde está ubicado, ¿no? No es ninguna lástima para mí el paisaje... No, lástima me refiero a las dificultades holográficas que representa para que la gente pueda venir a ver el museo. Sí, un poquito, bueno, tampoco coge tan lejos. Si de verdad nos gusta lo encontramos hecho, lo encontramos hecho. Cuando uno tiene interés por una cosa... Cuando uno tiene interés por algo no se nos pone ninguna dificultad para venir. Mañana acabáis, ¿no? Mañana acabamos, mañana viernes sí, con ganas de seguir un poco más y la verdad es que el tiempo pasa volando. Eva, si venimos el año que viene esperamos verte aquí para que digas que es la séptima edición ya... Ay, ojalá, el número 7 es muy bueno. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Joaquín, son 36 los participantes. Obviamente no podíamos hablar con todos ellos. Hemos elegido dos de los participantes. Pascual, que ha venido en tres ediciones. Eva ha estado en las seis. Bueno, ahí se cortó. Bueno, una pequeña muestra de lo que opinan los participantes. ¿Qué van a decir? Pues que sea un auténtico lujo estar aquí en este Museo de Lula del Río, en García Ibañez, sobre todo de la mano de estos dos maestros, de Andrés García Ibañez y, por supuesto, de Antonio López. Bueno, el mundo de la realización audiovisual cambiamos de registro, aunque también hablamos de arte, evidentemente. Esta mañana, como decía hace unos instantes, el compañero Baristo Martínez nos hacía llegar la noticia de una joven cineasta, una joven realizadora audiovisual, que acaba de terminar un cortometraje, donde la violencia machista es la protagonista, pero enfocada y contada desde la narrativa del mundo del western, algo que, según nos contaba, le ha gustado desde que era pequeñita cuando veía las películas de loista junto con su abuelo en televisión. Películas de loista hemos visto todos, por cierto, me da la impresión. Menchu Esteban, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, mujer? Muy bien. Muy nerviosa, está acostumbrada a estar detrás de la cámara y cuando se pone delante, pues dice que no le gusta mucho. Esto es así, ¿no? Sí, pero claro, aquí promocionan el trabajo, eso también te haría del director, de la directora, ¿no? Sí. ¿Te gusta el western de que eres pequeñita? Sí. ¿Has visto películas? Unas cuentas, ¿no? Un montón, la verdad que sí. Sobre todo hay uno por aquí que contaba, no sé, se lo contaba, se llama Baristo, El hombre que mató a Liberty Balance. ¿Esta es una de tus favoritas? De mis películas favoritas, como la obra Maestro para mí de John Ford y... Claro, qué pedazo de director John Ford, ¿no? No, no, no. Es como algo natural, me gusta mucho el western y es como donde veo que se puede expresar el mensaje que quería contar. Estupendo. Rodado en Almería, evidentemente, en tabernas, en mini Hollywood, ¿no? Dentro del equipo de producción, en fin, no está solamente Benchu, evidentemente, está también, por ejemplo, Tay del Mar, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Colorista es tu función. Sí. Explícale a la persona en casa y a un servidor, ¿qué es esto de colorista? Sí, bueno, pues digamos que la función del colorista es como darle el retoque final a la fotografía en general y a la imagen para ayudar a que tenga ese look, digamos, final, que es el que gusta ver cuando te sientas en el televisor o en el cine. Sí, claro. En este caso. O sea, que tu huella también está ahí en el trabajo, evidentemente. Sí, bueno, un poco todo, hemos puesto todo el equipo. Es importante, ¿no? La función del colorista, ¿no, Menchu? Sí. En el resultado final, ¿no? Sí. Sobre todo en este cortometraje, que en concreto jugamos mucho con que primara el color magenta del morado de la protagonista, que un poco lleva ese peso, ¿no?, de los golpes que lleva encima. Y eso, ¿cómo se hace? Hizo un trabajo brutal. ¿Estáis utilizando las nuevas tecnologías que hoy en día ponen en vuestras manos? Pues, sobre todo, viene de la formación, también, de conocer con qué cámara estás trabajando, qué tipo de archivos estás generando. Y en base a eso, pues, claro, ver cuáles son tus limitaciones, tus capacidades, para poder llevarte, pues, el color, en este caso, que juegue a favor de la historia. Y que, pues, como todo el mundo sabe, el color siempre también tiene una psicología. Ya lo creo. Y, bueno, también es un reto en Almería, con tanta luz que hay. La luminosidad almeriense, ¿no? Sí, a veces es bueno, pero a veces también juega en contra para los directores de fotos y para los coloristas también. Pues, también es un reto poder manejar eso y llevártelo a donde quieras. Nos paramos también a Manuel Capilla, jefe de producción, y a Pablo Vara, que es el fotógrafo. Le mandamos un saludo, conforman el equipo con los que has trabajado. Hemos tenido mucha suerte, puedes contar con muchos profesionales almeriense, también Lucas... Hay gente de un talento en Almería, ¿verdad? Y Noé González. La verdad que yo, cuando volví de Madrid, de lo que más aluciné es de eso, de que hay mucha gente, y muy bien formada, y muy profesional, que puede aportar muchísimo. Hiciste ciencia de la información, rama audiovisual, en la Complutense de Madrid, y actualmente leo por aquí que estás trabajando en la serie Diario de Unómeda, en la 2 de Televisión Española. Sí, soy montadora, de lo que vivo, de lo que trabajo, en el montaje, que al final también es un poco eso, crear la historia en la última parte, y nada, con mucha cana de poder hacer un proyecto en Almería, que al final es mi tierra, y lo que he hecho de menos siempre. Oye, esto de entrar por Televisión Española, de tener su académico, ¿no? Trabajar en... Bueno, sí, es toda una producción externa, pero está guay, que se evita... Es colaboración profesional. ¿Tú también te marchaste fuera a formarte y a trabajar? Sí, yo estudié aquí, en el Instituto Albaida, el ciclo superior de realización, y me busqué unas prácticas afuera, en una productora que se llama Mordisco Film, y bueno, ahí estuve casi tres años en Madrid, trabajando en el mundo de la ficción, y también en ciertos spots, y especializándome en esto también del color. Así como se aprende, hay que buscarse la vida, sin más remedio. Bueno, el cortometraje es cortometraje de verdad, dura cuatro minutos, es un mensaje, me imagino que es muy directo, con el tema, como decimos, de la violencia machista como protagonista en este título, que se llama Antiheroína. Un pequeño teaser, que es el lenguaje que se utiliza en el mundo del cine, de... Nada, un poquito, me dice, no te puedo traer más porque es que son muy cortes, y no desvelamos todo el pastel, ¿no? Bueno, vamos a verlo y a ver qué pasa. Venga, va, adelante. Y ahí lo dejamos, ¿sí? ¿Cuándo podemos ver los cuatro minutos enteros en el cortometraje? Bueno, está ya montado, está ya, está terminado, está en fase de distribución a festivales, y bueno, aquí tenemos la gran suerte de que hay muchísimos festivales, hay cuatro festivales para Almería, que está muy bien, y entonces esperamos que ojalá, y este seleccionan alguno de ellos para poder verlo en pantalla grande. Bueno, pues estupendo. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es lo que has narrado, qué es lo que has contado en esos cuatro minutos, en esta antiheroína, Benchu? Pues era un proyecto que a mí me apetecía muchísimo, por eso, por volver a Almería, por rodar en mi tierra, con ese sol y con profesionales almerienses, y abordamos un poco el tema de la violencia de género, de eso, de una mujer maltratada, que en realidad, pues eso, se trata de una especie de perdedora de la sociedad, ¿no? Que un día decide ganar, y me puse un poco en la piel de eso, de las mujeres maltratadas, que consiguen salir de esa situación tan extrema y tan compleja, y en qué momento la cabeza le hace cric, y deciden coger fuerza y afrontar la situación. Y, bueno, un poco eso, como Liberty Balance, un duelo revisitado, que luego tiene alguna sorpresa. Te vemos con tu cafita y tu sombrero, ¿no? Había que protegerse del sol, evidentemente. ¿Has trabajado con los extras que trabajan en el mini Hollywood o son actores que tú...? Solo hay dos personajes. Solamente dos personajes. Sí. De acuerdo. Hay una escena, de esos 14 segundos que hemos visto, hay una, no sé si se han dado cuenta, que tiene mucho, tiene trasfondo, ¿no?, el mensaje. De mujeres que están detrás de los barrotes, de la cárcel que hay en este poblado del oeste, y que quieres mandar un mensaje a través de esa imagen concretamente. Sí, un poco eso, el corto nace de esa idea, ¿no?, de una mujer maltratada que en realidad vive en una cárcel, y un poco a partir de ahí nace la idea, de hecho arranca así, tal como lo hemos visto en el teaser, y luego eso, es un duelo revisitado en flashback. O sea, que ella desde la cárcel está pensando a ver qué... Bueno, ¿qué te parece el resultado, Tai? ¿Contenta con tu aportación, con el resultado final del corto? Sí, la verdad que a mí me gusta bastante, sobre todo desde la idea inicial, es una propuesta bastante arriesgada, porque también juntar ahí como dos géneros y en tan poco tiempo, y la verdad que a mí me gusta. Qué chulo. Estoy contenta. Eso de jugar a hacer cine, aunque sea que lo tomáis en serio, pero no deja de ser un juego, hay que divertirse, evidentemente, aunque es un trabajo complejo, a veces se hace duro, pero también tiene un punto de diversión. Sí. Imagino. Sí, bueno, yo he escuchado a muchos compañeros profesionales que dicen que tenemos un punto masoquista, ¿no?, porque en realidad sufren muchísimo, sufren muchísimo, en un rodaje sufren, pero a la vez lo estás disfrutando. Y en este proyecto también tuvimos muchísimos problemas, y lo hemos tenido que, vamos, lo hemos rodado en un mogollón de meses, y al final se acabó rodando en enero, y los actores pasaban mucho frío, porque hacía frío, pero en realidad en escena tendrían que aparentar que no hacía frío, esas cosas, ¿no? Que siempre te sufren, sufrían muchísimo, llevaban térmicos debajo de la ropa y tal, pero lo vivían y les gustaba mucho lo que estaban haciendo. Claro que sí. Por cierto, que con 15 años, tu primer trabajo audiovisual, un cortometraje que titulaste sin título, y ganaste un premio. Sí. ¿Llegar y regresar el santo? Bueno, en el instituto, en la asignatura de educación plástica. Esto ya lo llevas tú la sangre, ya de bajo. Me gustaba mucho, y bueno, propuse hacer eso, y al final el corto como que... ¿Algún proyecto en mente, alguna cosita para llegar al futuro? Pues sí, la verdad que muchísimo. ¿Cuándo hay algo? Tengo un largometraje escrito desde que acabé la carrera para rodar en Almería, lo que pasa que, bueno, estaba esperando pacientemente a que se encuentren las condiciones adecuadas para producirlo. Pero ese guión está escrito ya. Está muy, muy escrito. Y largometraje. Sí. De hecho, te puedo dar hasta el título. Venga, va. Se titula Bala perdía. Bala perdía. ¿También western? También con estética western y también para rodar en Almería. Pero también con... Contrafondo. Contrafondo social, también con mensaje. Sí. Una especie de fusión, un poco lo que pide este nuevo siglo, ¿no? Que revisitemos los géneros. Pues sí, tienes suerte. Ojalá. Lo contamos cuando... Claro, esto queda todavía al tiempo, evidentemente, ¿no? Sí. Antes habrá cortometrajes, seguramente. Algunos más. Ya que nos conocemos y sabe dónde estoy, nos vamos contando cositas, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias. Gracias, Menchu, por tu visita. Vale, Tai, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Enhorabuena a las dos y al resto del equipo, ¿vale? Antiheroína. Autorizar la temática, la narrativa western para denunciar la violencia machista que sigue existiendo desgraciadamente. Vamos al maestro Padilla, Juan Domínguez. Trabajo remunerado y vida familiar en la generación del milenio. Un equilibrio necesario. Es el título de una conferencia que organiza la Asociación de Familias Numerosas y el Foro Mujer Sociedad. Contigo de nuevo, cuéntanos. Adelante. Trabajo remunerado y vida familiar en la generación del milenio. Un equilibrio necesario. Ese es el título de la conferencia que va a impartir aquí esta tarde en el Salón del Auditorio Maestro Padilla. La persona a la que ya con sumo gusto pasamos a saludar y que es María Teresa López. María Teresa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Catedrática de Políticas Sociales, ¿no? De Políticas de Familia. Perdón, de Políticas de Familia. Sí. Por la Complutense de Madrid, ¿no? Por la Universidad Complutense de Madrid. La cátedra está patrocinada por Acción Familiar, que es una entidad que se dedica a temas de familia. Bueno, decir que esta charla o conferencia está organizada por la Asociación de Familias Numerosas y por el Foro Mujer Sociedad. María Teresa, por el título de la conferencia, nada más ya el título hace pensar que es extraordinariamente interesante, ¿no? Espero que lo sea. Lo que es extraordinariamente importante es el contenido y las consecuencias que tiene si no nos ocupamos de este tema. La situación demográfica en España es muy compleja. Estamos ante un reto demográfico importante donde necesitamos tener hijos, pero necesitamos ayudar a aquellas personas que quieren tenerlos y no pueden, y no pueden por motivos fundamentalmente laborales, ¿no? La primera pregunta es hacia qué personas, entre qué edades, comprendidas, va dirigida esencialmente esta charla o conferencia. Bueno, va dirigida a todo el mundo. Da igual la edad, desde recién nacidos hasta abuelos. Pero a quiénes incluimos dentro de la generación del milenio, digamos. Vamos a ver, incluimos a la generación del milenio, a las personas que están en edad fértil y que pueden ayudar en esa tarea que tenemos, que es, bueno, pues aumentar la población, tener hijos, pero no por sí mismos, porque realmente nuestro objetivo no es fomentar la natalidad. Esas políticas no son buenas. Yo creo que es una decisión personal, privada, y por lo tanto tenemos que tener hijos por el valor que tienen, por el valor de la propia vida. Y después, además, porque los necesitamos en términos económicos, en términos sociales, y me atrevo a decir que hasta en términos políticos. A veces se lleva unas sorpresas. Hemos estado hablando unos minutillos a la espera de que nos diesen paso los compañeros, y te decía yo que la mayoría de las personas, de los matrimonios que conozco, tienen un hijo. Y me decías que hay estadísticas que no sé, que de alguna forma no son tal y como yo digo, ¿no? Vamos a ver, el indicador de fecundidad es 1,33. Lo que ocurre es que las familias numerosas siguen existiendo, es decir, muchas veces se dice es un grupo a extinguir, por eso hay que protegerlo, porque es un grupo a extinguir, pero siguen creciendo el número de familias que tienen 3, 4 y 5 hijos, es decir, son más numerosas. Es verdad que influyen muchas variables, como es las últimas reformas de la concepción de lo que significa la familia numerosa, pero los datos muestran que han aumentado, no solamente a nivel nacional, sino también en Andalucía. Entiendo que muchos de los espectadores que nos estén viendo en este momento estarán diciendo, pregúntale en esencia lo que es básico, cómo se consigue ese equilibrio entre lo que es el trabajo remunerado y la vida familiar. Pues nosotros se lo hemos preguntado a los interesados, es decir, a un grupo de población de milenia, ¿no? De los que... ¿Y qué dicen? Pues fundamentalmente lo que dicen es que tienen problemas de las condiciones laborales, es decir, que fundamentalmente los horarios, la imposibilidad de compaginar los horarios laborales con la familia. Por lo tanto, la solución es muy sencilla, flexibilidad horaria. Si conseguimos de una manera tan simple que las empresas... Pero eso tiene que estar en manos de las empresas. Eso está en manos de las empresas y también en manos nuestras, en manos de las empresas, porque son las que regulan, obviamente, en manos nuestras, porque cuando tenemos un compañero de trabajo o una compañera que sale antes de tiempo y luego recuperará a lo mejor el tiempo, pero sale algo antes de tiempo porque el niño está enfermo, que no la miremos diciendo, ¿qué cara se va? No, no, qué importante, porque ella es la que está aportando el capital humano, que es lo más importante para el crecimiento económico. Hemos hablado también antes de que ahí nuestros padres no pudieron hacer ese equilibrio. Bueno, de alguna manera era un contexto sociológico, económico y muy diferente. Y ellos lo hicieron. No es como hay que hacerlo ahora, porque antes los padres trabajaban 20 horas al día y las madres trabajaban 15 en casa. No cobraban, que era peor. Entonces, ahora lo que tenemos que... Luego, ahí había un equilibrio, pero propio de una época. Ahora no estamos en esa época. Es decir, las mujeres podemos aportar mucho y, de hecho, aportamos mucho a la sociedad y, por lo tanto, tenemos que intentar ese equilibrio horario entre el padre y la madre para que los niños no estén solos. Esa es la cuestión y es posible. María Teresa, una última cuestión. Por los datos que tienes, por la experiencia que tienes, por todo lo que has acumulado a través de las entrevistas y demás, ¿crees que vamos por el buen camino? Pues yo noto una diferencia importante porque yo llevo 20 y muchos años trabajando estos temas y ahora se ha convertido... Hasta ahora no lo era. Se ha convertido en un asunto de Estado. De hecho, en la última conferencia de presidentes de comunidades autónomas acordaron todas las comunidades autónomas que teníamos un reto demográfico que abordar y que, por lo tanto, hacía falta una estrategia nacional frente a ese reto demográfico. Y ahí las actuaciones en materia de conciliación son muy importantes. Pues dice el refrán que nunca es tarde, si la dicha es buena. Exacto, exacto. María Teresa, ha sido un verdadero placer el conocerte y muchísimas gracias y bienvenida, Miriam. Muchas gracias. Joaquín María Teresa López, como decíamos, catedrática de familia, que va a ser la persona encargada de impartir esta charla o conferencia aquí en este salón, en este aula del Auditorio Maestro Padilla. El título es interesantísimo. Trabajo remunerado y vida familiar en la generación del milenio. Un equilibrio que todos consideramos absolutamente necesario. Ya lo creo que sí. Más que interesante la historia. Por supuesto. Gracias María Teresa. Bienvenida. Última pausa. A la vuelta hablamos de los cursos de programa de Noval, de uno de los cursos. Hace poco hablábamos de uno que tiene que ver con el cine. Improvisación ante la cámara. El amigo Pablo Mazuecos visita este plato para hablarnos del taller de jazz y música moderna UAL Clasic Jazz. Enseguida se lo contamos. Hasta ahora.